O sea, iba a llorar porque... Pero ¿quién se va a fijar en ti si tú ya eres mamá? Estaba escogiendo desde la herida. Que si te vas a volver a enamorar después de separarte, sí. Sí, ya no quiero seguir, ¡viva! Mi salud mental creo que fue la más afectada en todo este proceso. Mi hija no puede conocer a cualquiera. La gente también se cansa de tener que arrastrar contigo. Ush. Teniendo una relación, me aferro más a mí. Me quedo aquí por mis hijos y no por amor. Por amor. Hola. Estás escuchando el podcast de tus amigas... Las de 30. Bienvenidos una vez más a este capítulo que está buenazo. Candela, candela. Amigas, recuerden que es el momento preciso para coger su café, su vasito de agua, su copita de vino, su té aromática o lo que ustedes quieran para acompañarnos en este capítulo. Que nos lo han pedido bastante. Es un tema como que habíamos querido... Evadir. Evadir bastante. Porque cuando pusimos este tema en la lista de temas por hablar, fue como... Pero no tenemos nada que decir al respecto. Pero hoy, en este capítulo, yo sé que muchos ya siguen a la mona en sus redes sociales. Y si a nosotros aún no nos siguen, síganos en... Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, como las de 30. Y ahorita, tenemos una noticia que da. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, qué angustia! Hoy vamos a hablar de... ¡Jijí, tengo risa! Ahora que publicamos esta vida, terminamos. Nueva pareja después de un divorcio... Con hijos. Así que también vamos a hablar de cuánto puede durar una pareja después de un divorcio con hijos. Sí. En este... No quiero que se enfoquen en cómo funcionan las dinámicas teniendo una pareja y teniendo hijos. Entonces, no lo tomen de esa manera. Es más un... Lo que tiene que pasar emocionalmente para que tú logres... El camino. Sí. El camino que hemos atravesado. El camino que hemos atravesado, las relaciones fallidas, las veces en que creímos que ya no iba a ser posible, que no lo merecíamos. Que no merecíamos. Que ya decidimos no creer en volver a tener relación... una relación sentimental con alguien. Y por supuesto es algo que también nos dicen mucho en TikTok y es lo difícil de confiar en alguien más cuando tienes hijos. Porque eso es algo que nos lo repetían un montón y es un miedo muy latente sobre todo para nosotras las mamás. Cuando nos quedamos con nuestras criaturas es como... No puedo llevar a cualquiera a la casa. Exactamente. Mi hija no puede conocer a cualquiera. Exactamente. Así que decidimos encaminar este capítulo únicamente desde la parte sentimental. Obviamente vamos a hablar de cómo es el tema con los hijos, pero lo vamos a hablar desde la parte sentimental. Y consideramos que la mejor manera de iniciar este camino es el punto de quiebre. El punto de quiebre. El divorcio. Ya el divorcio lo hemos contado en muchos escenarios, pero ¿qué pasa en el momento en que ya están divorciados? En que nos quedamos con nuestros hijos, ellos siguen con su vida, nosotros... Yo creo que hay que iniciar un poquito antes del divorcio y es que justamente nosotras como mamás, y siento que la mayoría le pasa, y es que no tomamos la decisión del divorcio precisamente porque no queremos abandonar al papá de nuestros hijos. O sea, ni siquiera es por amor. Ya nos quedamos es, no puedo destruir la familia. Sí, eso me parece súper importante. De hecho, creo que podríamos hablar un poquito de todas esas creencias que teníamos justo antes de ya tomar la decisión de separarnos o divorciarnos. Una de esas es esa, no puedo destruir mi hogar ni mi familia. Y otra que me parece muy importante porque lo estamos hablando desde el punto de vista de mujeres, no de mamás, no de esposas, sino de mujeres. Y es decir, me quedo aquí por mis hijos y no por amor. Por amor. Creo que ese es la primera, el primer corazoncito que se rompe, ¿sabes? Sí, cuando empiezas a tomar esos pasos porque es como, quiero salir de esta relación, no me hace feliz, no me siento bien, yo no me siento como me sentía cuando estábamos en la plena flor del amor. Pero tú no tomas esa decisión porque ¿quién va a querer una mamá soltera? Que es otra creencia. ¿Cómo voy a sobrevivir económicamente? ¿Cómo voy ahora a hacer con los cuidados de la niña o del niño? Aunque aquí abrimos un paréntesis, nena, tú estás cuidando a tu bebé sola, básicamente. La mayoría de veces los papás no están apoyándote lo suficiente. La mayor carga de responsabilidad al final la terminas teniendo tú. Así tengan crianças compartidas, la niña o el niño pasa más tiempo con su cuidador principal. Y lo que digo es que incluso dentro del matrimonio también pasa eso. O sea que de hecho una de las peleas que la mayoría de personas también tiene con sus parejas es como, oye, entre comillas, porque es una comilla muy grande, ayúdame con el niño, ayúdame a hacer esto, ayúdame. No, debería apoyarte y ser una corresponsabilidad. Él también debería ser un adulto funcional que haga un montón de cosas. Pero tu pelea es, marica, estoy cansada y que yo hago todo. O sea, ¿y tú pa' cuándo? Exacto. Una de las muchas razones por las cuales ocurren los divorcios, ¿no? Entonces volviendo al camino, porque nosotras solemos irnos a veces. Esa es la primera cosita que pasa antes. Es la primera cosita. Entonces, de hecho, postergas mucho la decisión de divorciarte. Con tal de mantener ese hogar, de cuidar los sentimientos de todos, aún por encima de los tuyos como mujer. Sí, aguantando por las apariencias. Por todo, o sea, dependencias económicas, dependencias emocionales, apariencias, bueno. Todo el mundo por encima de los sentimientos de uno como mujer. Estamos hablando como mujer. Entonces, ok, comienzan a haber esos pensamientos, esas creencias. Unas la toman rapidísimo y dicen, me divorcio, esto se acabó, chao, cada uno por su lado. Otras nos demoramos un poco más, algunas se demoran meses, otras años en tomar la decisión. Ustedes saben que en mi caso, yo le terminé cuando estaba embarazada. Pero cuando él se vino a vivir conmigo para cuidar a la niña, durante todo el tiempo que lo estuvo viviendo conmigo, yo lo único que quería era que volviéramos. Porque de verdad me sentía sola, me sentía emocionalmente vulnerable, me sentía abandonada. Entonces, imagínate tener una persona que no quiere estar contigo, pero yo en mi cabeza tenía esas frases. ¿Quién va a quererme ahora? Ya no soy valiosa. Y aparte es como el tema de ser mamá, ¿no? Entonces, yo no voy a involucrar a nadie con mis hijos, cómo voy a hacer para salir. Siento que esas frases al principio llegan es cuando ya tomaste la decisión de separarte. Las postergan es por eso, porque precisamente comienzan a pensar en ese futuro. Y dicen, no, 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 es que, o sea, no ven un panorama positivo, entonces lo que hacen es, no, aquí me quedo y aquí aguanto. Tomaste la decisión. Ya, llegó el momento y ya, cada uno está por su lado, ya repartieron cobijas, tú estás con tu niño, tu niña y el papá del bebé está ya en otra. Pero por fin. En otra historia, ya, 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 desde ahí no hay vuelta de hoja. Sí, ya se acabaron las terminar y volver, no, ya, definitivamente termina. ¿Cómo queda una mujer después de un divorcio sentimentalmente hablando? Estamos hablando, recuerden que todo lo que hablamos lo hablamos desde nuestra perspectiva y muchas veces desde las historias que ustedes mismas nos cuentan, no estamos hablando por todo. Bueno, nosotras quedamos, yo lo conté en el capítulo pasado de Cuando las amigas te salvan y es que en ese punto yo estaba tan triste, yo ya no tenía esperanzas. Es que yo no tenía esperanzas, yo dije como, nadie me va a querer, estoy fea, mi cuerpo cambió y me tengo que dedicar simplemente a la maternidad. Ya no tenía ni siquiera ganas de salir adelante y ojo porque esto no solamente es un pensamiento peligroso sino que también tenemos que desmitificar el amor romántico porque eso es un pensamiento del amor romántico de que solamente vas a encontrar tu verdadera felicidad con un hombre. Entonces justo eso es lo que me pasaba en ese momento precisamente porque estaba todavía muy vulnerable. Yo le puse la carga de mi felicidad a un hombre y que no puedo creer que a mí me haya pasado esto. ¿No te pasó? Sentir cómo fue, puta, ¿por qué otra vez yo soy la estadística? ¿Por qué a mí me tenía...? Porque yo soy la regla y no la excepción, sí. Es duro y es que estaba literalmente recordando qué pasó cuando me divorcié y qué decisiones tomé y cómo quedé yo. Y me da como nostalgia. Sí. Es como, wow, de verdad, la estaba pasando muy mal. Sí, sí. Y de hecho aquí regaño, aquí hay regaño porque nos obligan a superar así, ¿sabes? Como te divorciaste hoy, mañana ya debes haber pasado la página, ya debes haber continuado con tu vida, ya lo que sea. Pensando en la carga que le ponemos a otras personas porque no solo es a los hombres, digamos que en este punto lo estamos hablando así, pero muchas veces también lo hacemos con nuestros amigos, familiares y demás, que ponemos como la carga de nuestros sentimientos. En mi caso, cuando me divorcié, pues yo el último año traté de darla toda y más, pero pues definitivamente no había nada que hacer. Los primeros seis meses después de que me divorcié fue tratar de estar estable emocionalmente, porque literalmente yo quedé como un trompito de esos que uno le da vueltas así. Mi salud mental estaba completamente por el piso. Creo que cometí un error, y yo lo dije en los capítulos anteriores. Y fue involucrarme sentimentalmente con alguien. ¿Sabes? Eso iba a decir que cuando uno sale normalmente, o sea, al principio, los primeros meses, como tú lo dices, uno no quiere involucrarse con nadie porque uno está súper destruido. Exactamente. En mi caso fue como tenía que suceder así, ¿sabes? Era una historia que tenía que suceder, pero fue un error. No me arrepiento de nada de lo que he hecho ni he vivido a lo largo de mi vida, pero fue un error completamente abismal, que lo único que hizo fue traer más dolor y más cosas para aprender. Hay una cosa que nos hicieron en un comentario en YouTube, y es que cuando estamos hablando de los duelos, dijeron, no creo que uno haga un duelo dentro de la relación porque un duelo es cuando una persona ya no está. No. Y yo le escribí, es que tú haces duelo también de la persona que fuiste, de las expectativas que tenías, tú haces un duelo también. Dentro de la misma relación se hacen los duelos porque es irte quitando esa imagen de lo que eras y de lo que tenías al lado como pareja. Y lo que digo es que cuando tú te divorciaste, esos primeros seis meses, tú tuviste que recuperar a la persona. Esa, eso iba a decir yo, o sea, yo llevaba nueve años de mi vida estando con una pareja, cuatro, siendo esposa y mamá, en el que yo misma tomé la decisión de poner a mi esposo y a mi hija como el centro de mi mundo, y salir de ahí es literalmente salir sin nada, o sea, salir a volver a mirar quién eres tú, qué te gusta hacer, porque todo giraba en torno a ellos. Y eso fue una decisión que tomé yo. Esos primeros seis meses fueron literalmente como de, primero, buscar estabilidad mental, porque mi salud mental creo que fue la más afectada en todo este proceso, mi salud física se vio afectada, me bajé de peso, o sea, la lipotusa en extremo. La lipotusa con bichectofilia. Pero con toda, o sea, estado de desnutrición. Y aparte, tratar de sobrellevar todo esto siendo mamá. De la maternidad, sí, es que eso es re duro. O sea, pasar una tusa siendo mamá. O sea, tener un corazón roto siendo mamá, duro, eso no es fácil. Sí. Entonces creo que esos primeros seis meses, y encima de todo, pues, involucrarme con esta persona. Antes de que digas, de involucrarte, yo sé que no lo van a preguntar porque no lo preguntan. ¿Cómo hiciste para enamorarte de alguien más? Ahí es donde siento que coincido contigo. Y fue que literalmente yo estaba tan fuera de mí misma, tan desubicada de todo, porque realmente para mí el proceso fue conmigo, yo se los dije en un capítulo anterior, la tusa en mi separación ni siquiera fue el papá de mi hija, sino fue por mí, ¿sabes? O sea, por todo ese duelo que tú hablas con uno mismo. Y llega esta persona con el que sencillamente a su manera él quiso ayudarme a transitar esto. Es una persona que me conocía ante muchos años antes y simplemente coincidimos. Y fue, creo que, una muy mala decisión. Es que es muy difícil, ¿sabes? Yo no sé cómo lo hacen, pero no es como que uno se vuelva a enamorar, ¿sabes? Es como intentar establecer un vínculo sentimental con alguien para mirar qué va pasando. Y eso está mal. Sí, en ese caso tú lo hiciste así porque justo es lo que estamos diciendo, que importante, por favor, desmitifiquen el amor romántico. Su felicidad no puede estar a cargo de un hombre y ustedes no están siendo fracasadas si no tienen el amor de un hombre. Y creo que al principio uno se siente como, ¿sabes? Lo logré. Lo logré tener una pareja otra vez. ¿Y sabes qué sentía yo? Ahora pensándolo bien. Ya. Ya he solucionado. Que fue lo que yo les dije en un capítulo anterior. O sea, cuando tú no te das el proceso de vivir la tusa, sino simplemente saltas de una relación a otra relación, ese dolor lo único que hace es la herida y ponerle un tapetico encima, no más. El hecho de decir, ¡ay, ya! Ya estoy involucrada o ya tengo una pareja o estoy iniciando una relación con alguien, estoy conociendo a alguien sentimentalmente. ¡Ya! Lo logré. Ya. Se solucionó, el amor se llega otra vez. Ahí sí les puedo decir que ya pasé la página. Mentira, amigas. Porque todavía no se había ni cicatrizado la relación de nueve años. Exactamente. Con una hija. Sí. Y ahora te vas a meter al otro. Que en el capítulo anterior también lo dijimos, y es tú tienes que aprender a saber por qué esa persona llega a tu vida. Porque aparte de ponernos en el modo, me hizo, fue un hijo de puta, es un mentiroso, manipulador, narcisista, todas esas mierdas, ¿en dónde estabas tú para haber conectado con esa persona? Con esa persona. Y uno lo ignora. O sea, uno ignora cuáles fueron los aprendizajes, es que de hecho, tú sabes, yo tengo ahorita, les voy a hablar de eso, yo tengo anotados cada uno de los aprendizajes que tuve que tener para poder tener hoy en día una pareja. ¡Oh! ¿Tienes pareja? ¡Wow! ¡No lo sabíamos! Por eso. ¡Públicamente! ¡Pómalo amor! Ahora sí, lo digo públicamente. Pero a mí me tocó hacer la tarea de anotar cuáles fueron los aprendizajes. Un aprendizaje es como, ponte a ti primero. Ajá. Y que, pues digamos que el tener la pareja ya es como, creo que va a ser la conclusión del video. Pero me parece importante lo que dices porque es como de todas estas experiencias que les estamos contando, es tener la conciencia de sacar algo. ¿De sacar algo? Lu, Lu más que nadie, bueno, creo que las dos, cuando pasaba eso recién separadas, éramos como, es que me hizo, es que es un desgraciado. Y sí, puede que sí, puede que ustedes tengan razón en decir, es que es un maldito, me hizo mucho daño. Sí, es válido. ¿Pero qué sacas de ahí? Porque está bien juzgar y echarle la culpa al otro y es que todas mis expectativas estaban ahí. Ajá. Y me dediqué solo a eso, pero fue una decisión que yo tomé. Exacto. Y tengo que ser consecuente. Exacto. Y tengo que ser consecuente con que eso iba a traer un resultado. Exacto. Y esto sí es consejo de Amix y con mucho amor, por favor no se abandonen. Sí, exacto. Es que es muy importante. Lo que tú dices de ponerse primero. Ese es un aprendizaje que yo lo, o sea, que tienes que sentarte y analizar para saber las acciones que estoy tomando para que este resultado me vuelva a suceder una y otra vez. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer diferente y por qué estoy tomando esta decisión otra vez? ¿Por qué me es tan difícil salir de ahí? Entonces, claro, ahorita hablaremos de cada uno de esos aprendizajes, pero una de esas fue ponte a ti primero. No estés rogando amores, porque ¿de dónde lo estoy rogando? Desde el miedo a el rechazo, el abandono, soy mamá soltera y alguien por fin se fijó en mí. Es como si alguien me está haciendo un favor. Exacto. Bueno, sí, exacto. O sea, como que me está haciendo el favor de tener una relación conmigo. Y aparte de eso es como, volvemos a lo mismo, ponerle la responsabilidad, ponerle la carga de tus sentimientos, porque tú no te haces cargo de eso. Esta persona con la que yo me involucré después de haberme separado ha sido uno de los mayores maestros. Creo que es la primera vez en mi vida que reconozco que ha sido uno de los mayores maestros, porque lo que yo viví ahí fue un mundo de sensaciones, emociones y corazones rotos, nuevos. ¿Sabes? O sea, como que yo decía, a mí después de un divorcio, yo después de un divorcio, o sea, una tusa no me vuelve a pegar jamás. De verdad, o sea, me salió más cara. Sí, que de hecho vamos a hablar de los casi algos, porque las tusas de los casi algos duelen. También duelen mucho. Muchísimo. Pero entonces es como, y acá, eso también se los hemos dicho, que si te vas a volver a enamorar después de separarte, sí. Sí. ¿Cuántas parejas has tenido tú? Parejas, o sea, novios oficiales después de separarte. Dos. Dos. Yo nunca, yo después de separarme, yo no volví a tener novios. Pero. Ah, parejas o novio. Sí, novio, novio. Yo no volví a tener novios. Ah, no. El tuyo también cuenta. Ese cuenta, ese cuenta. Pero en cambio yo. Sí, dos. Yo en cambio solamente tuve fracasos amorosos. Que aquí viene el otro. Entonces, primer año, bueno, nos enfocamos mucho también en la maternidad, ¿sabes? Trabajando, con nuestras amigas, muchas veces estando solas, o sea, solas de cada una en su apartamento, sola consigo misma. Que igual eso también es súper difícil cuando viviste casada. Uy. O sea, estar contigo es un sacrificio. Duro. Miren, los primeros fines de semana, post divorcio, que tenía que darle mi hija a su papá para que se fuera con él. Uy, duro, 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 duro. Aquí te lo digo, amiga. La mejor relación que puedes mantener para siempre es contigo misma. Eres la persona más importante. Y sé que suena cliché, que suena como, ay, todo el mundo dice eso. Pero es que es la realidad. Si tú no te acostumbras a estar contigo, si tú no te acostumbras a que es un domingo tú solita, sin querer arrunches de nadie, sino solo contigo, cuando más rápido tomes esas decisiones por ti, más rápido vas a entender que es una chimba estar contigo y que es un honor estar contigo y que la persona que quiere estar contigo es la persona que está ganando. No tú estás ganando algo, no. Están ganando el tiempo de calidad contigo. Y que si una persona ya no está, ¿qué importa? Porque yo soy una chimba y la paso increíble conmigo misma. Sí. Y hasta que no llegues a ese punto es muy difícil tener relaciones completamente sanas porque entonces van a ser relaciones dependientes. Dependientes de quiero que tú me hagas feliz, quiero que tú me pongas cuidado, quiero que tú me des y me des y me des. Es porque qué difícil es estar. Pucha, que me están saliendo todas las revelaciones en este momento, basta. Ups. Sí, 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 qué palabras tan acertadas las que estás diciendo. Y aparte de eso, complementando lo que dice Lu, porque acá no solo regañamos, sino también damos soluciones al regaño y es lo que dice Lu, de que comiences a pasar tiempo contigo, de que la mejor relación es contigo misma. Amigas, yo los primeros seis meses, los fines de semana, me la pasaban encerrada, los fines de semana que no tenía mi hija, encerrada de viernes a domingo, durmiendo todo el día. O haciendo. Y era mi manera de evitar el dolor. O haciendo oficio. O haciendo oficio. Haciendo cosas para. Ocupándome en cualquier cosa. Los primeros seis meses no. La verdad yo me la pasaba, era los fines de semana que no tenía mi hija, era durmiendo porque no quería sentir. Los dos primeros meses fueron durísimos. O sea, dormir en la misma cama en la que tú dormías con tu esposo, pero ahora dormir sola, con un montón de espacio para ti, que es delicioso después de que comienzas a cogerle amor a estar sola, pero los primeros meses es muy duro. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios y el universo en su infinita misericordia me enviaron a Lucía con sus palabras para que me dijera como las palabras acertadas para comenzar a construir esa relación conmigo misma. Entonces, Luma decía como, Pau, no sé, píntate las uñas. Es que cabe aclarar que eso que ella lo estaba viviendo después del divorcio, yo lo tuve que vivir antes de ser mamá. Que lo tuve que vivir en pandemia. Es que cuando yo me separé, ella todavía no era mamá. No, 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 no. Ella estaba en su prime time. Ni siquiera porque, o sea, sí, sí, pero antes de que nosotros nos viéramos que fue cuando estábamos en pandemia, yo ya estaba viviendo sola, yo no tenía papás, mamás cerca, yo estaba sola contigo. Ah, ok, no, ya tenías una relación construida contigo porque ya me estabas dando... Sí, pero por eso te digo, antes de verme contigo, o sea, meses antes, yo pasé por lo que pasamos la mayoría de personas en pandemia, que es una depresión HP, que yo llamaba a mi terapeuta y decía, ya no quiero seguir, ¡viva! Esto me da muy duro, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, estaba pasando por una tusa, porque yo me la pasaba entusada todo el tiempo, todo el tiempo vivía entusada. Entonces estoy pasando por una tusa, estoy sola, no tengo propósito, no me va bien en redes sociales. O sea, tenía un montón de cosas como frustraciones de mi vida propia, y ella me dio un montón de herramientas y me decía, tienes que aprender a estar contigo misma. Y yo le dije, ¿conmigo? ¿Hablar conmigo? ¿Estar solo conmigo? ¡Qué aburrido! Y ella me dijo, ¿es aburrido estar contigo? ¡Claro! ¡Claro! Golpe en el corazón. Amigos, yo tenía que ir a hacer mercado y tenía que estar llamando a alguien a hablar por teléfono mientras hacía mercado, o tenía que estar escuchando un podcast, cocinando, y tenía que estar viendo una serie, porque qué difícil estar conmigo. Entonces por eso digo que cuando Pau llegó, yo ya llevaba como... Ya tenía muchas herramientas que ya había construido, y que gracias a Dios lo hiciste, porque si no, el próximo era sido más difícil. Entonces me enseñó, porque realmente, como yo les digo, o sea, estaba volviendo a conocerme a mí misma y a estar conmigo misma, porque todo el tiempo tenía un esposo y una hija, entonces no me ocupaba de mí misma. Y ella así, o sea, literalmente era como Pau, píntate las uñas, Pau, escucha un podcast, Pau, mira una peli sola. Que claro, pues yo, como se los dije, también estaba creando un vínculo con una persona, que realmente en este punto voy a decir como de quiebre y es. La gente también se cansa de tener que arrastrar contigo. Ush, con tus tristezas, con tus enojos, con tus sentimientos, por eso volvemos al tema de no le pongas cargas a los demás, que son tuyas. Lo pasé literalmente con esta persona, poniéndole todas las cargas emocionales que tenía, idealizándolo, porque de hecho dije como... Guau, como si fuera el príncipe que me rescató. Que me rescató, entonces literalmente fue así, fue como, este man vino a salvarme de todo mi caos, me ama y me acepta, siendo mamá. Mira tu bonus, tu príncipe que te va a venir a salvar. Y fue un total fracaso. Primero porque lo idealicé, segundo porque le puse toda la responsabilidad de mis sentimientos, de mi divorcio, de mi salud mental. Al comienzo él quería, pero yo no. Y luego cuando ya él no quería, entonces yo sí quise, pero ya no había nada que hacer. Y literalmente la gente se satura. Y acá lo voy a volver a hablar desde todos los escenarios. No solo las parejas, los amigos, los familiares. O sea, yo me acuerdo que mi familia ya no hallaba qué hacer conmigo, porque yo no podía ni quería salir de ese pozo en el que estaba. Para concluir ese primer año fue como, ¿qué pasó? ¿Un fracaso? Porque literalmente el tipo pues no era, no era lo que yo había idealizado. También le puse responsabilidades que no tenía que ponerle. Yo ni siquiera había superado mi divorcio, ni mi tusa, ni nada de eso. Y todo se resumió a un fracaso. ¿Y qué hizo? Que el hueco se abrió más. La herida se abrió más. Porque ya no era un divorcio, sino un divorcio y una relación fallida. Uy, fue pucha. Y siendo mamá. Un divorcio y una relación fallida. Una relación fallida con un proyecto, ¿sabes? Porque al inicio, cuando coincidimos, él quería todo. Pero como yo no... ¿Qué le iba a brindar, niñas? ¿Qué le iba a brindar? Si ni siquiera me había sanado a mí misma. Ni siquiera sabía quién era yo. Y ahí lo que tú dices, la herida se volvió más grande. Más grande, porque no me di el tiempo de sanar. Y entonces ahí vienen, como tú no sabes que tienes que sanar una herida, o sea, tú crees que eso es pasar la página y estar con otra gente, lo que sientes ahí es, la relación falló porque yo no soy suficiente. Todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y ahí sí el hueco fue peor. O sea, ni siquiera mi divorcio me dolió tanto. Lume tenía que lidiar. O sea, literalmente, literalmente, yo fui la de a la que llamaron a decir, acabo de casarme. Hijo de puto. Tuve que ver, o sea... Como esa relación fallida se casó con otra. Se casó con otra. No, no, no. O sea, que hoy en día lo agradezco, obviamente. Y es un gran maestro y en algún momento todo esto tendrá más cosas buenas. Pero fue así. Yo quedé peor de cómo había quedado en mi divorcio. O sea... Es muy duro, claro. Saturada laboralmente. Pero sobre todo... Me llené con trabajo. Sí, y se volvió workaholic. Pero lo que decimos es que cuando te fallan esas relaciones después de que tú eres mamá, entonces tú empiezas a echarte la culpa a ti. Y es como el problema soy yo. Y en parte sí. En parte el problema eres tú, pero no porque no seas suficiente. Ni porque no merezcas. Ni porque no merezcas. Sino porque simplemente no te has tomado el trabajo de trabajar en ti. Sí. Entonces, bueno, ya en primer año ya lo conté. ¿Qué pasó tu primera? Tenía un amigo con derechos. Ok. Y ese amigo con derechos era una persona que yo quería un montón porque me hacía sentir como hay alguien que quiere estar conmigo a pesar de haber parido. Que eso... Acá tenemos... Hagamos un paréntesis. Amigas, mamás. Las frases las vivimos nosotras, las dijimos nosotras, pero queremos transmitírselo a ustedes. O sea, eso no es un a pesar que. Marica, qué chimba. Qué chimba que quieran estar contigo. Y el ser mamá no te cohibe de nada, ni te hace menos que otra mujer, ni nada. O sea, de hecho, siento que hasta se enamoran cuando uno es mamá, ¿sabes? O sea, a ellos como que les encanta la adrenalina. Sí. A veces, porque hay algo que quiero decir que más adelante, después de esta relación fallida que les voy a contar, después de mi primer año, yo estuve en Tinder. Y te acuerdas que yo te decía, Marica, yo siento que cuando digo que soy mamá, dejan de hablarme. Ajá. Y en cambio tú no tenías ese problema. Es que yo no tuve Tinder. Ay, no. Digo que tú, o sea, que si tú le decías a alguien como soy mamá, para ti no era como un filtro o nada, sino nada, pues normal. En cambio para mí era como no. Qué vergonzoso. ¿Eso ves? Son creencias ámicas. Yo decía, no era, yo sentía que era vergonzoso decir que soy mamá soltera, no que sea mamá, pero yo decía que vergonzoso decir soy mamá soltera y estoy en Tinder. Para mí era una aberración. Sí. Y acá quiero decirles algo súper importante, que es un recuerdo desbloqueado y es una de las razones por las que yo tardé mucho en divorciarme, también fue porque recibí el comentario de, pero ¿quién se va a fijar en ti si tú ya eres mamá? ¡Exacto! No se dejen manipular con esas frases. Sí, eso no tiene nada. Porque las van a amar. Oigan, exacto. Completamente. Un buen hombre a usted la quiere por usted, no por su... No, por su situación. ¿Cómo se le llama eso? ¿Parenta? No. Si es mamá, no importa. No importa porque te quieres a ti, te quiero a ti como ser humano. La persona que quiera estar contigo te va a querer a ti como ser humano por tus virtudes, por tus... todo lo bueno que tienes y no porque eres mamá o no. O sea, un hombre que sea chimba contigo no va a tener esos prejuicios ni esos estereotipos. Porque, ojo, si nosotras tenemos esas creencias es porque sí existe gente que es así y existen frases horribles para las mamás solteras. Es una realidad y hay muchos hombres idiotas que piensan de esa manera. Ay, sí. Pero eso no vale la pena. No vale la pena. No te metas ahí y tienes que quitarte tú misma esas creencias de que no todos los hombres son iguales y de que no todos los hombres son así para que puedas encontrar un hombre que piensa de manera diferente. Pero la primera persona que tiene que pensar de manera diferente eres tú. Y aquí vamos a ser todo el tiempo. Aquí. Así. Entonces, terminamos. Listo, se acabó. Tenía su amigo especial que te hacía sentir. Pero con ese amigo especial yo tuve que alejarme de ese amigo especial. Y yo tuve que decirle como no, ni mierda. O sea, se acabó porque esto no está funcionando. Por X o Y. Por X o Y motivos que no tenían nada que ver con mi maternidad, pero las cosas tenían que alejarse y yo me alejé. Y ahí es cuando yo me quedo sola ahora sí. Eso fue en el 2022. En el 2022 yo me quedo sola, yo me quedo sin parejas con Paula, marcando en el calendario. Un día, una semana, dos semanas, lo logramos. Vamos dos semanas, vamos un mes sin meterte con esa pareja. Lleva mucho tiempo sin meterme con él y apareció alguien. Vamos a hablar de esa relación. Yo me enamoré perdidamente. Creo que todas, por favor, confirmen en los comentarios. Todas hemos pasado por esas relaciones que son cortas. Sí. Pero son cortas, pero fuertes, pero ¿sabes qué? Y esto lo he comprobado con otras amigas mamás. Y la primera persona de la que tú te enamoras después del papá de tus hijos es la tusa más hijo de puta. O sea, así terminan, obviamente. ¿Sí me voy a entender? O sea, terminaste con el papá de tus hijas y luego llega una persona más y tú te enamoras de esa persona. Y termina con esa persona. Esa tusa duele muchísimo porque es el primero del que tú te enamoraste después de ser mamá. Llega este tipo que me amaba, me adoraba, era increíble. O sea, súper enamorados mientras estuvimos acá, pero era como un amor de verano. Era como yo ya sé que tú te vas a ir a otro país. O sea, vivamos lo que tengamos que vivir con toda la intensidad del mundo. El problema es que yo como fiel enamorada del amor, como fiel Libra, yo soy una enamorada del amor. Entonces yo dije, no, no importa, vamos a tener una relación a distancia. O sea, sabiendo que al principio yo no quería eso. Yo al principio quería vivir la vida y ya, pero nos enamoramos porque él me trataba como yo quería que me trataran. Pero también porque yo puse todas esas expectativas en él. Es como por fin me está amando como yo quiero que me amen. Hace todas las cosas que a mí me gusta que hagan por mí. O sea, es súper detallista, súper hermoso todo. Tenemos muchas cosas en común. Estoy hablando de que todo esto pasó en una puta semana. ¡Una semana! Es así fe, a mí no es así fe. Para que nos demos cuenta de lo romantizado que yo tenía en la cabeza el tema del amor. O sea, estaba tan mentido en mi cabeza que era muy posible enamorarse de alguien en una semana. Y obviamente conectó con una persona que estaba en la misma vibración que ella y pues por eso fue el tema de él. Ah, un punto lo de las vibraciones. Que eso también es importante, o sea. Pero él sí tenía claro que cuando se fuera de Bogotá se acababa todo. En cambio yo era la que quería alargar. Ella lo quería postergar. Exacto. Y pues obviamente eso falló, falló. Uy, pero antes de que pasar un cosito, antes de que... Sí. Yo, ¿en qué momento vamos a hablar de eso? No, eso no lo voy a contar. No, 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 no. O sea, pero hubo un momento en el que ella estuvo muy, muy vulnerable. Ah, sí, esa parte. O sea, yo me sentí muy triste. Yo me acuerdo que yo jamás, o sea, creo que Paula nunca me había visto llorar así de esa manera. Jamás. Yo creo que Paula fue como, es la primera vez que Lucía se abre de verdad. O sea, porque yo estaba destruida, yo tenía un dolor en el corazón, como si hubiera estado entusada de una persona, quién sabe... O sea, yo no sé por qué, cuéntenos por qué creen que los amores de verano delen tanto cuando se van. Sí, y sí, 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 sí. Entonces yo siento que es más por la expectativa que tenía de por fin encontré un amorcito lindo después de ser mamá. Sí. Yo creo que ese es el dolor. Sí, 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 yo también creo que fue por ahí. La gente me decía, qué lindo verte enamorada, qué lindo cómo se ven juntos. Y acá voy a hacer un spoiler. Eso le pasó a ella, estaba destruida, viviendo su segundo corazón roto, se puede decir así. Y aquí voy a volver a tocar el tema de las mamás, porque suele suceder. Y como no funcionan esas relaciones, ¡zanca! le vuelven con el papá. O se vuelven a involucrar con el papá, o regresan y creen que pueden volver a arreglar a su hogar, su matrimonio y su vaina. Como no funcionó con alguien nuevo, nuestras creencias nos hacen creer que con los únicos que va a funcionar es con el papá de nuestros hijos. ¡Facto! ¡Facto! ¿Escucharon lo que acabo de decir? ¿Escucharon lo que digo? ¿Ese facto que te tiraste? Así es, amigas. Parce, los papás creen que nosotros somos su propiedad. ¡Ay! Déjenme en los comentarios, y a ustedes también les pasó lo mismo, porque es como que joden mucho más cuando te ven involucrada con alguien. Sí, o sea, yo no sé, ellos como que creen que, sí, como que son, o sea, que las mamás de sus hijos siguen siendo propiedad de. Así es. Y que pueden disponer de su situación sentimental, así ellos ya tengan otras vidas, así ellos tengan otras cosas. Y ellos están disfrutando su vida tanto como tú lo estás haciendo. Exactamente. Pero es como, tú no puedes porque tú eres mamá. Porque tú eres la mamá de mi hijo, entonces no puedes. Oye, sí, otro capítulo. Cerramos paréntesis. Listo, ya, se acabó, terminamos, no sé qué, pasaron unos meses en los que yo viví una tusa, viví ahí otros complejos ahí con el papá de mi hija, pero más o menos para agosto, yo abro Tinder. ¡Abrí Tinder! Pero ya, sigamos tú con tu siguiente historia. Dejamos aquí, abrí Tinder. ¿Qué pasa cuando la mamá soltera abre Tinder? ¡Bumble Boys! ¡Tinder! La era de los Bumble Boys. Y como esa situación pasó y lo que les dijo Lu, yo me volví adicta al trabajo. O sea, es que esa época mía era fuerte. No existían otras cosas para mí. Por decisión propia yo dije... Tomaba almuerzos de media hora. O a veces no. Uy, sí, no me acordaba de eso. Una nueva era. Una nueva era. No quiero involucrarme con nadie afectivamente. No quiero tener novio, no quiero volver a tener marido, no quiero hacer hogar con nadie, nada. Me voy a dedicar a vivir mi soltería con mis amigas, a pasarla rico. ¡Ojo! Es importante que ahí todavía no te trabajabas a ti misma. No, y la tusa había quedado allá. Postergada. Por este otro tampoco había hecho tusa. Simplemente me concentré en otras cosas. Pausa. Cabe aclarar que a mí también me pasó eso. O sea, esta relación fallida y todo eso, y yo seguía sin trabajar. O sea, para mí, yo creo que también para ti era como una cajita de Pandora que no queremos abrir. Que simplemente le echábamos cosas, pero nunca la abríamos. No queremos abrir eso. ¿Sabes? Como la basura que tú levantas la tapa, le echas y ya. Sí. Si queremos enfocarnos en otras cosas, menos el tema de las relaciones. Nos ocupábamos y nos manteníamos ocupadas en otras cosas. Entonces, en ese momento, cuando pasó este fiasco con esta persona, lo que hice fue literalmente cambiar todo. Entonces, cambié de trabajo, estaba viviendo en otro lado, estaba en otras cosas completamente distintas, me puse a trabajar full, me llené de trabajo como nunca. Ya en ese momento comencé a disfrutar de estar conmigo misma, pero no todo el tiempo. Que eso es algo también que es paso a paso. O sea, yo entendía cuando Luma decía cómo pasar ratos contigo, ve y come sola, disfruta tal cosa. Y lo hacía. Muchas cosas todavía aún no las logro hacer, pero hoy en día amo estar sola. O sea, amo pasarme momentos conmigo misma. ¿Qué pasó? Que como no es como tú quieras, sino como tenga que ser, conocí a un personaje. Ah, bueno, me dediqué a vivir mi soltería. No, ¿para qué? Viviendo con mis amigas, pasando rico, con mi hija, o sea, trabajando en otras cosas. Y un día, literalmente, celebrando el divorcio de una de mis amigas, conocí a un personaje. Con el que compartí un tiempo de mi vida. Y ha sido la peor tusa de todas. Uy, no, horrible, horrible. ¿Por qué? Porque llegó el momento en que la vida me dijo, tienes que parar, ya no es como tú quieras. Tienes que trabajar en ti, tienes que sanarte. Y lo que dice Lu, el volverse a enamorar, porque yo estaba cerrada a la idea de, yo no me vuelvo a enamorar de nadie, no me quiero involucrar sentimentalmente con nadie. Y llega este tipo, y no sé cómo, porque realmente todavía hoy en día no sé cómo lo hizo. Me volvió a meter la idea en la cabeza de, no es que tú, puede que si quieras volver a tener algo con alguien. Cuando, desde el comienzo, yo le dije, no quiero nada serio. O sea, vamos a ser amigos. Chéveres. Y ya. Y pues, ¿qué les puedo decir? Hay algo que me viene rondando la cabeza. Y es un comentario que también he leído en los comentarios de TikTok. Y es, ¿por qué no se pueden quedar solitas? ¿Cuál es esa necesidad? Pero es que, ¿por qué las mamás solteras quieren tener pareja? A ver, no solo las mamás solteras, en general la gente quiere tener parejas. Y muchos otros no, que también es respetable, los apego evitativo y toda esa bondad. Pero aún así, esos apego evitativo también se quieren meter con culitos y quieren tener cuenticos. O sea, las relaciones interpersonales son relaciones humanas, son las personas en general que queremos relacionarnos. Sí, no es como que queramos ser unos armitaños allá viviendo solitos, sin nadie. El amor, cuando toca la puerta, puede tocarla de muchas maneras y tienes que saber en qué lugar estás para recibir a esa persona y por qué estás recibiendo a esa persona. Y literalmente es válido transitar por todos esos estados. Exacto. El no querer estar con nadie, el no querer tener nada serio, sino simplemente conocer personas. Exacto. O sea, el tener una relación estable, volver a formar. Pero hay que ser responsables. Pero tienes que ser responsables, porque es lo que yo les venía contando. O sea, si no hay nada que ofrecer, es ilógico esperar que eso puede prosperar, porque no hay nada. Pero muchas personas, conscientes o inconscientemente, están esperando que te den y te den y te den. Entonces, por eso también hay hombres y mujeres también, claro. Pero hay muchos hombres que engañan diciendo, pintándote cosas, pero oye, no quiero nada serio. Eres hermosa, eres divina, pero oye, yo no quiero nada serio, aquí no va a pasar nada. Y como que nunca toman esa decisión completamente que lo hablaremos en el capítulo de los casi algo. Y nada, llegó la oportunidad de estar con esta persona. Siento que fue muy, no sé cómo decirlo, o sea, todo fue trascendiendo, ¿sabes? Como que al comienzo no queríamos nada, luego estuvimos cada uno por su lado, luego otra vez volvimos, luego como que ya queríamos, luego no. O sea, como que fue trascendiendo a medida que íbamos compartiendo tiempo juntos. Ha sido un momento en mi vida en el que ya fue por decisión propia que yo dije, voy a parar. Por decisión propia, y aquí, no sé, para los que lo hayan escuchado, tomé la decisión de hacer una huelga afectiva. No, pero espera, espérate. Ahí entra. No, no te vayas tan lejos. Ahí quedé yo. Tenemos que profundizar qué pasó en esa relación. No la vamos a dejar ir. Bueno, está bien. Listo. Pregunta, pregunta. Yo respondo porque es que yo no me acuerdo de estas cosas. No lo hablemos aquí, lo hablemos en el capítulo de Los Casi Algo, así que no te lo pierdas, porque en el capítulo de Los Casi Algo le vamos a sacar toda la historia. Está bien. Está bien. Está bien, en este capítulo no lo vamos a hablar, pero es que ese tiempito fue un tiempo largo, y para ser mamá soltera es difícil también porque el man dijo una cosa fuerte, prácticamente te hacía escoger. Pero no con mi hija. ¿Con tu tiempo? Sí. Por eso, pero es que... Por el papá de mí. Porque esa es otra cosa, ¿no? O sea, las parejas con los papás o las mamás de sus hijos. Es que a lo que yo me refiero es, es también muy importante que cuando te metas con una persona, aunque te aman a ti por tu ser humano que eres, esa persona también tiene que tener en cuenta y tiene que saber en dónde se está metiendo, porque soy una mamá soltera que todavía va a tener que tener relación con el papá de mi hija. En el caso de los que tenemos papás presentes con nuestros hijos. Papás presentes, exacto. Que todavía no... El mamá nunca va a dejar de ser el papá, que eso es otra cosa que también lo dicen mucho. Y que no me voy a poder ver contigo. Y que no me voy a poder ver contigo. Es lo que les dijimos en otro momento. El hecho de nosotros tener pareja no significa que les estemos buscando papás a nuestros hijos, porque nuestros hijos ya tienen papás. Exacto. Y ahí es otro vínculo en el que hay que entrar. Muchas personas lo entienden, muchas personas no lo entienden, y pues ahí es donde también entran los conflictos. Sí, justo creo que ese es uno de los miedos de muchos hombres ridículos que tienen esos estereotipos, y es que piensan que cuando uno es mamá soltera y está buscando novios, es porque él está buscando reemplazo al papá, está buscando un padrastro. No, falso. Nosotras no queremos eso. Nosotros queremos una pareja con otro hombre que se relacione con nosotras por ser mujer, sino por ser mamás. Es más, muchas veces, créeme que ni siquiera vas a ver a nuestros hijos, ni siquiera te los vas a topar. Sí, es verdad. Esas serán otras dinámicas, porque por supuesto nosotros no nos hemos casado, todavía no estamos viviendo con otra pareja, porque ahí eso será un capítulo y en algún momento invitaremos a alguien. Creo que va a ser cercano. Invitaremos a alguien también que sepa eso. Por ejemplo, esta señora, la ex esposa de Alejandro Riaño, Mari Manotas, ella siempre habla de cómo se relacionó con este nuevo ser, que ella ya tiene tres hijos, es mamá soltera de tres hijos, ahora está en una relación y vive con esa persona. Sí, eso es otro escenario. Esas son otras dinámicas que nosotros realmente todavía no llegamos, pero las dinámicas de una relación cambian cuando uno es mamá soltera, y la persona que se meta contigo también tiene que entender esas dinámicas, y no te puede poner a escoger. Es como, ay, sácame tiempo, ay, tú nunca puedes. Marica, ¿qué te pasa? Al contrario, yo teniendo toda esta mierda en mi vida... Saco tiempo para ti. Saco tiempo para ti, agradece. Sí, sí, sí. Nada, ya, ahí, ahí paré yo. En que decidí hacer una huelga afectiva. Listo. Ahora yo me meto en Tinder. Ahora, Lu, entra a Tinder. Entro a Tinder y para mí fue súper duro. O sea, súper duro porque como que para mí era el filtro. Era como, ¿qué vas a hacer hoy? Entonces yo, no, ahorita más tarde voy a recoger a mi hija. Entonces ya era como, ni siquiera tengo que decirte que soy mamá soltera, sino voy a recoger a mi hija. Ya entiendo desde una vez que soy mamá. Y lo que les digo, muchos me dejaban de hablar. Muchos era como, ya ni siquiera me hablaban, ya no me decían nada. Como, está bien. Entonces empecé a tener la dinámica de salir con chicos. Y ahí también me daba cuenta como si estaba o no estaba lista para tener una relación. Porque yo todavía ignoraba, me ignoraba a mí, cuál era esa puta necesidad de querer tener novio. O sea, ahí yo, lo mismo que tú, todavía no me quería sanar, todavía no me quería revisar. No nos queríamos hacer cargo de nosotras. No me quería, wow. Yo no estaba buscando pareja, pero sí quería sentir como, vamos a ser honestas, el hecho de que tú estés en Tinder, así tú no quieras una pareja y solamente quieras diversión, te sube el ego. O sea, el hecho de que haya un man que te diga, wow, qué linda eres, eres muy guapa, eres hermosa, a ti te sube el ego. Y eso, lastimosamente, vuelvo y digo lo mismo, le ponemos al otro lo que no queremos hacer por nosotras mismas. O sea, nosotras mismas deberíamos ya saberlo y decirnos a nosotras mismas, somos lindas, somos guapas, somos hermosas. Pero definitivamente sube el ego que otro man se fije en una. Y es un tema también de validación, que se omite trabajar. Es mejor si viene de afuera y no si lo digo desde aquí. Porque es más difícil creerlo. Es, pero... Uy, no desconectas. Entonces, salí como con tres citas de Tinder y luego lo cerré porque no es lo mío. Pero entonces en una de esas citas con la que más duró, digámoslo así, fueron como tres semanas, era un man que quería muchas cosas conmigo. O sea, que desde el principio me dijo, quiero tener una relación. Desde el principio me dijo, yo me quiero casar, ven, yo te recojo, yo te llevo, yo te invito. O sea, el man firme, de verdad, yo le gustaba un montón. A mí no me gustaba. Entonces yo me forzaba a estar en esa relación porque yo le gustaba. Y otra vez volvemos a lo mismo, como si me estuviera haciendo un favor. Nadie me está haciendo un favor. Si a ti no te gusta, no te gusta, vete. Y esos eran unos de los errores, por eso digo lo de los aprendizajes. Ese era uno de mis errores del pasado. Que como yo te gusto, entonces yo tengo que ceder a ese gusto porque te gusto. Exacto. Es como yo me obligo porque como te tengo que corresponder. Tengo que corresponderte solamente por el hecho de que yo te gusto. No, pues imagínate, yo te gusto, entonces yo tengo que corresponderte. Y a mí me costó dejarlo ir. O sea, no dejarlo ir, sino tomar la decisión de decirle, no te gusta, vete de ahí. Entonces lo cuento porque sí es un momento importante en el que tomo la decisión de, ah, si tú seas lindo, ah, si tú me trates como yo quiero que me trate. No me gustas. No me gustas. Entonces yo tuve que decirle bye bye. Bye bye bye. Y aquí viene el casi algo. Siento que era el escalón que me faltaba para poder todas las anteriores relaciones y todo lo que yo no quería abrir y todo lo que estaba cerrado, abrirlo por fin. Porque yo en él le puse como, no sé, yo no sé qué me pasó, yo no sé qué me pasó con ese tipo. Vamos a olvidarlo. Entonces aparece este. Aprendizaje número uno, para que lo tengan presente. Gustarle a alguien es muy fácil. Obvio le vas a gustar a mucha gente. Tú sales por la calle y le vas a gustar a un montón de personas. Pero que le gustes a alguien no significa que quiera tener una relación contigo. Amén, hermana. Entonces ese fue mi primer aprendizaje. Porque claramente yo le gustaba, yo sabía que le gustaba, a mí me gustaba. Y yo empecinaba en meterme en su vida. Aunque él ya me había dejado claro desde el principio que no quería nada serio. Porque yo no estaba escogiendo desde el amor. Estaba escogiendo desde la herida. Ahora, para la misma época, entra en la huelga afectiva. Ay, no, ¿qué les digo de la huelga afectiva? Yo estaba muy saturada, siento yo, con el tema de las relaciones, los vínculos amorosos, los vínculos de por sí. Estaba desgastada, creo yo. Estaba como agotada del tema. Por última vez decidí hacer caso omiso a trabajar en mí y entré a la huelga afectiva. ¿Qué es la huelga afectiva? Así como explicación rápida. Estar seis meses sin tener ningún tipo de vínculo sexoafectivo con nadie. No querer gustarle a nadie, no querer buscar una relación sentimental, no querer buscar vínculos mediocres. No, o sea, ahí sí, limpia completamente. Tampoco a mí, con derechos. O sea, ningún tipo de vínculo sexoafectivo. Ninguno. Ni coquetear con alguien, ni tener un... Este... Nada, ¿sabes? O sea, literalmente estar sola en todos los escenarios sexoafectivos. Como estaba tan desgastada, pues al comienzo fue como fácil. Pero lo que yo no había querido asumir era que después de haber terminado este último vínculo que había tenido en mi vida, lo que hice fue omitirlo, ¿sabes? Como, ok, se acabó, ya. No tuve duelo por esa persona. No quise vivir nada que me hiciera exteriorizar lo que había sentido con esa persona. Simplemente seguí con mi vida y ya. Ignoré completamente. O sea, se terminó y se terminó y listo. Y entré en este tema de la huelga afectiva. Los primeros meses fueron relativamente fácil porque estaba demasiado agotada de tener relaciones sentimentales. Los primeros meses estamos hablando de la mitad del desafío. O sea, son seis meses, son los primeros tres meses. Porque después empieza la abstinencia. Silencio. Exacto. Empieza la abstinencia y empiezan a revivir todos los muertos. O sea, todos los muertos hasta el primer beso que usted tuvo en el jardín revive. Y eso es duro porque, pues, aparte de que reviven todos los muertos, llega gente nueva. Entonces es como, toc, toc. Y es como literalmente por decisión propia decir no. ¿Por qué estás haciendo un detox? Un detox emocional. Entonces es como, no me puedo involucrar aquí, no me puedo meter aquí. Literalmente, o sea, es duro, amigos, porque es el cuerpo, es el cuerpo, ¿sí? Y hay personas con las que tú tienes química, hay personas con las que tú tienes sentimientos, afectos. Entonces los tres primeros meses fueron como relativamente fáciles. Estuve como literalmente descansando de todo ese caos que trae el tener vínculos amorosos. Y luego, pues, comenzaron a aparecer personas, a tocar la puerta a otras. Pero ellas cerraron todo. Y yo literalmente, es más, o sea, evitaba ir a ciertos sitios donde se pueden crear este tipo de vínculos. Así sea, momento, o sea, todo, 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 todo cerrado por todo lado. Y me sirvió mucho porque hubo muchas cosas de esa caja que les hablábamos de tener cerrada que se abrieron con el tiempo. La mente también se desintoxica de la dopamina constante. Entonces comencé a ver qué estaba pasando con mis relaciones, ¿sabes? O sea, con los vínculos que yo decidía tener, desde dónde estaba eligiendo a las personas, qué era lo que pasaba. El cerebro es selectivo, entonces muchas veces solo te muestra lo bueno y comienzas a extrañar a esa persona. Pero luego, el ir trabajando en ciertas cosas es como, yo por qué aguanté esto, yo por qué permití esto, yo por qué me involucré con esta persona, yo por qué decidí postergar este vínculo. Y comencé a trabajar en muchas cosas de ahí hacia atrás. Y obviamente la raíz siempre venía a ser el divorcio, ¿sabes? Como cosas que no habías trabajado en el divorcio. Cosas que yo dije que jamás pensé, tuve que trabajarlas, de muchas cosas que había querido evitar sentir, permitirme sentirlas. Lo viví en esos seis mesesitos. Pero, ¿qué pasó? Que iba acercándose la fecha de culminar esos seis meses. Y yo estaba súper feliz y yo me acuerdo que le dije, Lu, queda una semana, lo logré. O sea, era la primera vez en mi vida que estaba sin ningún tipo de vínculo con nadie por seis meses. Realmente se los recomiendo, sirve mucho. Y también sirve para mantener como confianza en ti, de que lo lograste. O sea, es que lo más importante de esa huelga afectiva es que ya no tienes tiempo de pensar en nadie más que en ti misma. Y, uff, mi relación conmigo misma se estrecha un montón. Hubo cosas muy chéveres que descubrí de ahí. Amo pasar tiempo hoy en día, amo pasar tiempo conmigo misma, solita. Estoy segura que ya no voy a permitir muchas cosas que permití antes. Estoy segura que no voy a cometer errores que cometí antes. Por primera vez en mi vida, después de esa huelga afectiva, muchas de mis barreras y de mis paredes que había construido a través de estos años, por primera vez en la vida creo que me escucharon decir, sí, me quiero volver a casar. O sea, que eso fue como, ¿qué? ¿Cómo la por qué? Cuando, pues, para mí eso era... El trauma. No, y jamás, o sea, jamás me voy a volver a casar con nadie, nunca. Eso también es bueno que lo digas porque, pues, a veces también las personas que salimos de relaciones o quedamos con eso en la cabeza de no más relaciones, no más casamientos, no más hijos, no más nada, ya que curada con esto. Otras como yo, que sigue con la ilusión, pero con el tiempo también puede que cambie. Ustedes a mí me han escuchado decir como, yo quiero tener otro hijo, otro hijo. Bueno, yo pensaba que eso iba a ser algo duradero. Hoy en día ya estoy como, voy a pensar más la situación, porque a veces... Yo lo voy a tener otro hijo, si ya lo tengo, clarísimo que no, pero el hecho de volver a casarnos, volví a abrir esa ventana que la había cerrado. Las personas cambiamos. Exactamente. Es muy importante. Estamos en constante evolución y construcción. Y las opiniones que tienes ahorita puede que también cambien. Exactamente. O sea, escucharme a mí decir eso hace dos años era imposible. No, jamás. Jamás. No iba a pasar. Resulta que me quedaba una semana como para cumplir los seis meses, entonces yo súper feliz. Sí, ya lo voy a lograr. Soy una mujer nueva, empoderada, guerrera. Ahora sí voy a comerme el mundo entero que, mejor dicho, voy con toda a construir la mejor versión de mí. Y se cumplieron los seis meses y la semana siguiente me encontré con el personaje. O sea, no voy a planear el encuentro, sino la vida nos cruzó. Qué momento tan desafortunado. Yo iba huyéndole a eso porque no quería que eso sucediera. Hay cosas que sí o sí tienes que vivir. Entonces, ese día me lo encontré y ese día la fortaleza y la construcción que había llevado por seis meses se fueron al calle. Saqué todo, obviamente, eso sí, no enfrente de él, pero salí y me derrumbé. Por primera vez acepté que había sentido algo por él porque eso fue otra parte de mí que había cerrado. Y me permití sentirlo y decir, sí, sí, el man causó cosas en mí. A pesar de todo lo que pasó con él, es una persona que no sé por qué, porque todavía no lo entiendo. Le guardo mucho aprecio, deseo que esté muy bien, pero entiendo que él no puede ser parte de mi vida y que yo no pueda ser parte de la vida de él. Y ahí vino la prueba final y es, ok, ya pasaste seis meses, te volvimos a poner al personaje. Todavía hay cosas que pasan ahí porque lo que yo les decía, la química nunca miente. Y lo que no había llorado en todo el año con él, esos dos días que, porque luego nos vimos y hablamos, lo lloré esos dos días. Y con el dolor en mi alma, asumí que me había dolido, asumí que tenía que vivir la tusa. Viví todas las tusas de ahí para atrás, sané muchas cosas, le di las gracias por haberme mostrado que puedo volverme a enamorar, que puedo volver a sentir, que puedo volver a querer a alguien. Se lo agradecí, desaparecí ya de su vida. Y no le permitiste que volviera, porque eso también es importante. Es difícil. El tipo igual quería volver a hacer las mismas mañitas, que ya se conocían los mismos truquitos de siempre, como dice Karol G, y quería volver a entrar, pero justamente esos seis meses de huelga efectiva te puso tan fuerte que tú pudiste decirle no, porque es que esto ya no funciona, porque es que yo ya sé desde dónde te estabas cogiendo. Exactamente, entonces pues nada, ya desde ahí siento que las cosas han cambiado mucho, mis decisiones respecto al tema amoroso han cambiado mucho. Tengo claro que ya no me interesa tener vínculos mediocres con absolutamente nadie. Y nada, hoy en día estoy súper bien, vivo muy tranquila, estoy bien con eso. Le agradezco a las personas con las que compartí afectivamente mi vida. Estoy en un punto, creo que estoy en un muy buen punto en este momento, estoy muy tranquila. Me encanta. No lo dije, y yo quería decirlo desde el principio. Y si llegaste hasta acá, este es el tipsazo. Antes de tener una nueva pareja, tienes que dejar atrás todas tus anteriores parejas. Y tienes que soltarlas a todas. A todas las personas anteriormente tienes que hacerlo porque nosotras siendo mamás solteras, y como lo dijo Pau, creemos que si con este no funcionó, entonces con el único con el que va a funcionar es con esa persona. Es con el papá de los niños. Y como dices también que nuestra mente tiende a solamente ver el lado bueno y no las cosas negativas, entonces tú empiezas a ver todas las cosas buenas que viviste con esa persona, creyendo que era lo mejor, olvidando por qué terminaron, olvidando por qué se acabó la relación. El primer paso para poder tener una nueva pareja cuando eres mamá, después del divorcio, es dejar a todas tus anteriores parejas, pero sobre todo al papá de tus hijos. Sácalo de ese trono, quítalo de ahí. Él ya no ocupa ningún espacio en tu tema sentimental. Lo hablamos también, ya acá me parece importante. Entonces, nosotras casualmente siempre ocupamos dos lados de la historia. En el lado del U, pues por mucho tiempo ellos se separaron, pero estaban solteros ambos. En mi escenario, el papá de mi hija tiene su pareja, yo estoy sola. Entonces es como, ellos solo son los papás de los niños. Es muy importante tener claro eso. Porque cada vez que hay peleas es porque tú todavía sigues poniéndoles responsabilidades y expectativas que no corresponden. No sé. Es que no corresponden porque muchas veces creemos que es solamente la paternidad, pero no, les empezamos a exigir otras cosas. ¿Cómo qué? Uno les empieza a poner a ellos un papel que no corresponde. A ver, en mi casa, por ejemplo. A mí me costó mucho trabajo tomar la decisión de decir, nos dividimos a la niña en las festividades. Porque yo, por querer pasar tiempo con mi hija, entonces, ay, vamos a pasar Navidad juntos y vamos a pasar Año Nuevo juntos. Eso a mí me costó. Entender que es el papá de mi hija, por lo tanto, también nos separamos de sus familias. Sí, que las familias, ay, mamita, está cumpliendo años, la tía de no sé qué, para que venga porque usted hace parte de la familia. Ya no hago parte de esa familia. Él sí va a hacer siempre a mi familia, pero yo ya no hago parte de esa familia. Creo que es cambiarlos a ese punto, las que quieran, ¿no? Porque hay gran unas, yo, ese hijo, pero ellos sí son familia, pero porque son los papás de los niños. Exacto. No porque sean tus parejas, ni porque tú ocupes lugares en la vida de ellos. Exacto. O sea, por ejemplo, lo que les digo, tenemos escenarios diferentes. Mi hija siempre ha pasado las festividades, una con cada uno. Las vacaciones, más o menos con él, más o menos conmigo. Los cumpleaños, bueno, sí, los cumpleaños los pasamos todos, pero teniendo claro que él tiene su vida, yo tengo la mía, y lo único que somos son la mamá y el papá de nuestro hijo. Sí, segunda cosa que a mí me tocó trabajar y que yo llevo un año bien largo trabajando en esto. Cuando Pablo empezó su huelga afectiva, yo también inicié con ella. La cosa es que yo soy una libra, yo soy muy coqueta, pero aunque yo sea muy coqueta, yo no quería tener como una relación sentimental con nadie, y mientras estaban pasando situaciones con estos, casi algo que les digo, igual eran inexistentes, ¿sabes? Porque podían pasar dos meses en que yo no me veía con esa persona, y durante dos meses yo estaba centrada y enfocada en mí, y estaba aprendiendo todo lo que tenía que aprender en mí y yendo a terapia. Este año fue el año que más juiciosa estuve con el tema de una terapeuta cada semana, y ella me ayudó a enfocarme y a ver muchas cosas en mí, porque cuando tú desconfías tanto de ti, desconfías en todas las áreas de tu vida. Aquí viene la cosa, como yo siempre le estuve diciendo a Paula, ¡ay, que pasa tiempo contigo, que pasa tiempo contigo! No solamente es pasar tiempo contigo, sino aferrarte a tu vida. Cuando tú estás sufriendo mucho por amor, es porque estás aburrida. Cuando tú quieres que esta persona por qué no me habla, por qué no me escribe, me dejo en visto, me hizo, no sé qué, estás aburrida. Nena, no tienes una vida propia. Nena, ocúpate. Nena, ocúpate. Pero en ti. En ti. En ti. ¿Qué pasó en mi vida? Desde el año pasado, cuando pasó este tipo de Tinder, entonces yo ahí empecé a tomar decisiones drásticas, a decir, voy a trabajar en mí, y ¿por qué estoy escogiendo a este tipo de personas? Dejo completamente al papá de mi hija. Dejo completamente todas las relaciones negativas y empiezo a seguir mi intuición. Empiezo a trabajar e ir a terapia. Empiezo a entender lo que les estoy diciendo. Ocúpate. Venimos aquí las dos. O sea, creo que estábamos en el mismo mood, ambas. Como, trabaja en ti, dedícate a ti. Y lo hicimos y empezamos a lograrlo, y empezamos a salir adelante, y empezamos a sacar la cabeza. Y claro, nuestro corazoncito todavía pues sentía cosas. Pero cada vez que me pasaba, yo ya no me ponía en modo víctima. Y cada vez se supera más rápido. Se supera, sí, yo me volví, por ejemplo, muy buena en cosas que antes me costaban mucho, como el contacto cero. Yo me volví muy buena en, ah, esta persona no quiso, no pasa nada, porque yo al día siguiente yo ya estoy bien, estoy siguiendo otra vez trabajando en mí, y a mí se me olvidó que tú existías. O sea, yo cada vez me volví más y más y más y más fuerte en mí. Y para concluir. Y para concluir, ahí acabo yo. Entonces resulta que... Tiene novio. Sí, es que, no sé si... Está en una relación. O sea, no sé si ustedes... Está viviendo las mieles del amor. Yo no sé si ustedes quieren que les cuente eso, es muy raro. O sea, no sé cómo sucedió o qué, no sé ni siquiera cómo hablar. Pero cómo, o sea, el tener la pareja, ya está. Es en qué punto estás ahorita contigo y sentimentalmente. Ok, para empezar, la pareja llegó sin que yo estuviera buscando una pareja. O sea, yo... La pareja llegó y... Ninguno de los dos, de hecho. O sea, ninguno de los dos estaba diciendo como, estoy buscando pareja. No, ambos estamos viviendo nuestra vida. Ajá, ¿y qué pasó? Y están muy felices. No, pues es que, no sé. Estamos felices, vamos a concluir acá. O sea, estamos felices porque ya está iniciando una relación sentimental. Pero puede que se acabe. Puede que se acabe. Uno dura, uno está en una relación. O eso es una enseñanza, ¿sabes? Sí, las relaciones duran lo que tengan que durar. Exactamente. Y ella, en este momento, nos alegramos por ella. Sí, lo que... Está viviendo su momento. Y después tendremos más noticias. Es que, es que, ¿sabes? Creo que todos los aprendizajes que les he dicho ahorita es lo que tengo, lo que pongo en práctica hoy en día, cada día. Y es a las creencias a las que me aferro y me aferro demasiado a mí misma. O sea, hoy en día, teniendo una relación, me aferro más a mí. Ya no me siento dependiente. Y es mucho más consciente de muchas cosas, ¿sabes? Exacto. O sea, como que somos seres humanos y muchas veces cometemos los mismos errores sin darnos cuenta. Creo que en este momento está en un punto en el que desarrolló mucho su conciencia y justo antes de cometer el morrón, se frena y dice, uy, esto lo puedo hacer diferente. Exacto. Eso es algo que he aprendido. Y algo que también me pone muy contenta es que tengo una muy buena red de apoyo. Que todas las personas, aparte de Pau, todas las mujeres amigas que están ahí como pendiente de mí, es como, estoy muy feliz por ti, pero ya sabes que igual aquí estamos para recoger el corazón roto si se rompe. Pero aún así, estamos felices y que chimba y disfrútalo. Y disfrútalo, exacto. Entonces, ya en este punto es que dure lo que tenga que durar, que pase lo que tenga que pasar, pero hay que disfrutar la situación. Y estoy demasiado aferrada a mis principios y a mi mundo y a mis cosas. Y todos los errores que he cometido en otras relaciones es lo que ya no permito que suceda en este momento. Sigo aferrada a mis amigos, sigo aferrada a mi vida, a mis proyectos. Ya no, wow, ay, me voy a poner a llorar. De hecho, ahorita estamos, mira, sí, y eso es justo. Ay, no, basta, no llores. O sea, iba a llorar porque hace como dos años. Hace un año estaba hecha mierda. Hace un año estaba muy mal. Ni cómo recoger con un tenedor. Pero es que hace dos años tuve como una epifanía y era el hecho de que cada vez que yo me metía en una relación, me abandonaba mucho a mí misma. Y justo ahorita es el momento en que más me siento aferrada a mí. Sí, es verdad. Eres muy, muy fuerte. O sea, me da mucho sentimiento de ver a la Lucía del pasado. Últimamente yo en todos los capítulos, qué fastidio. Todas las veces que me abandoné, yo se los he dicho acá, pero es como el miedo al abandono nunca es que otra persona te abandone. Es que cuando esas personas se van de tu vida, tú te abandonas a ti misma. Y eso es lo que me dio mucho sentimiento porque tuve como esa epifanía de todas las veces en las que yo me metía en una relación y dejaba todos mis proyectos, todo, todos mis proyectos, los abandonaba, abandonaba todo lo que yo estaba haciendo por mí misma y creo que esa era la lección más grande que la vida quería mostrarme. Siento que igual está acompañada de un personaje que la deja ser mucho ella, ¿sabes? En este momento confío en ti, desgraciado. Porque sé que vas a ver esto. No mentiras. Pero sí, siento que eso también es muy importante. Y aquí, para concluir, pues queremos darles dos puntos de vista. Ella que está en una relación, que está comenzando a darse la oportunidad de abrir su corazón de nuevo y mirar cómo sale esto. Y está bien. Está bien volverse a enamorar. Está bien volver a creer en el amor. Está bien seguir construyendo con alguien al lado. Si eres mamá separada y mamá soltera y quieres volver a estar con alguien es completamente válido. Eso no te hace ni menos mamá, ni menos mujer, ni absolutamente nada. Mereces ser amada, mereces ser querida, mereces ser respetada. O sea, únicamente no eres mamá, eres muchísimas otras cosas más. Y estar en la posición en la que está Lu está bien. O sea, no se sientan culpables por querer rehacer su vida, por querer darse la oportunidad de creer en el amor de nuevo. Con todas esas experiencias que nos ha dado Lu para construir algo nuevo. Y está el punto en el que estoy yo y es, está bien también tomar la decisión de parar en el tema de las relaciones por un tiempo. Está bien dedicarte a ti el tiempo. Está bien volver a aferrarte a ti. Está bien que en el momento en que tú lo creas conveniente, volver a abrirte al amor. Está perfecto. O sea, eso también está bien, ¿sabes? No tienes que estar como de, ay, si no tengo una relación, entonces fracasé. No, es una chimba estar solo. Y cuando llegue el momento de estar con alguien, también vas a estar súper bien. Lo único que creo que ambas coincidimos con este consejo es, disfrútate en el estado en el que estés. Lo aprendí, ese es uno de mis aprendizajes y es evitar sentir, también trae consecuencias feas. Total. Dense la oportunidad de sentir. A mí, este ha sido un ejemplo maravilloso de todo eso, pero disfruten lo que tengan que disfrutar, vivan lo que tengan que vivir y gócenselas. El ser mamás no las cohibe de recibir y de dar amor. Ese es mi mensaje del día de hoy. No, yo no tengo nada más que aportar después de ese grandioso discurso. Lo único que también digo es, todo por lo que has pasado, por lo que has vivido, las personas que han llegado a tu vida, todo ha sido necesario para que estés hoy donde estás. Y aunque a veces cueste muchísimo ver la razón por la que pasó eso, créeme que sí existe una razón, pero debes abrirte, cambiar la perspectiva. Cambia de perspectiva y empieza a analizar, que es justo por eso me dio tanto sentimiento, porque encontré la razón en este episodio, que es algo que yo venía evitando un montón y que es lo que me da mucho sentimiento de ahora. Es como, todo eso que viví y todas esas relaciones, lo único que me estaban diciendo era, no te abandones más a ti. Tú eres la más importante. Aférrate a ti, abrázate a ti. Y cuando logré estar en ese punto, porque seguramente me faltará todavía el proceso y todavía no será algo completamente terminado, pero cuando logré llegar a ese punto de, soy mi mejor relación, estoy conmigo misma y me doy todo ese cariño que siempre le pedí a los demás, pues llegó alguien que quiere también brindarlo. O sea, que es un amor bonito. Y le están apostando a eso, y está bien. Y estamos bien. Entonces, aférrate mucho a ti. Y bueno, amigas, eso fue todo por el capítulo de hoy. Está cerca de comenzar diciembre y vamos a estar con cosas fabulosas, con ideitas nuevas, contenidos nuevos, puede ser que vengan invitadas también. Bien, entonces, si aún no nos sigues, nos puedes seguir en... Insta, TikTok, YouTube, Spotify, como las de 30. Bye.